Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a discutir la técnica de sustitución por valores arbitrarios. La sustitución de valores faltantes por valores arbitrarios consiste en reemplazar todas las ocurrencias justamente de valores nulos por un valor cualquiera que es determinado arbitrariamente. Los valores más utilizados son 0 o 999 o menos 999 o cualquier combinación de 9s, menos 1 si la distribución es totalmente positiva, en realidad cualquier número que decide el usuario. Tanto las variables categóricas como las numéricas pueden ser imputadas por valores arbitrarios, de hecho esto es muy usado en variables categóricas en donde se reemplaza la categoría faltante por una nueva categoría que se llama normalmente ausente y por ser tan utilizada vamos a discutir esta imputación en variables categóricas en un vídeo especialmente más adelante en el curso. Para ilustrar esta técnica de imputación con un ejemplo vamos a trabajar nuevamente con la variable precio que presenta valores en algunas observaciones y datos faltantes en otras y si te acordás del vídeo anterior la media y la mediana estaban alrededor de 86 o 90. En este caso decidimos reemplazar los valores arbitrarios por el valor 999, es decir que en aquellas observaciones en donde no había valor ahora vamos a utilizar el 999. Una cosa importante a tener en cuenta cuando elegimos el valor arbitrario es no elegir un valor que coincida con la media o la mediana de la variable porque en estos casos estamos simulando de manera indirecta la imputación por la media o la mediana. Cuando en realidad cuando imputamos con un valor arbitrario lo que queremos hacer es marcar que ese dato está ausente utilizando un valor que es normalmente inusual para esa variable. Las condiciones que se dan normalmente cuando queremos utilizar esta técnica de imputación es que los datos no faltan de forma aleatoria, es decir no hay razones para asumir que si está faltando el valor normalmente sea como la mayoría de las observaciones, sino que caso contrario queremos marcar el hecho de que el dato es ausente, atribuyéndole un valor distinto, inusual, para esa variable. Las ventajas de esta técnica de sustitución por valores arbitrarios es que es fácil de implementar, es una forma rápida de obtener datos completos para utilizar en algoritmos de aprendizaje, puede ser integrado en producción cuando pongamos este modelo en un sistema real y captura la importancia de la ausencia del valor si es que esta importancia existe. Las limitaciones de esta técnica claramente es que distorsiona la distribución original de la variable, también distorsiona la varianza y la covarianza, es decir la relación de esta variable con el resto de las variables en el set de datos y poner valores arbitrarios al final de la distribución. Si esos valores arbitrarios son pocos podrían parecer como si fuesen valores extremos y caso contrario si son muchos podrían enmascarar valores extremos preexistentes. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que el valor arbitrario seleccionado tiene que ser escogido cuidadosamente para que no se parezca a la mayoría de los datos de esa variable, es decir que si uno elige el valor arbitrario manualmente tendría que ir mirando variable por variable la distribución a ver dónde se puede poner el dato arbitrario. Más adelante vamos a ver cómo automatizar este proceso utilizando la técnica de imputación al final de la distribución, pero por ahora cabe destacar que cuanto mayor sea el porcentaje de datos faltantes, más grandes son las distorsiones ocasionadas por esta técnica. Como dije anteriormente, la sustitución por valores arbitrarios se utiliza cuando los datos no faltan de forma aleatoria. En el resto del video te voy a mostrar cómo esta sustécnica de imputación afecta la distribución de una variable luego de utilizar diferentes valores arbitrarios. En este caso vamos a utilizar dos variables del set de datos del Titanic, la variable edad y la variable precio, y vamos a mostrar cómo afecta la imputación por un dato arbitrario de esta variable edad, luego de utilizar la imputación por el número 99 o por el número menos 1. Si hacemos superposición de histogramas de densidades como este que vemos en esta diapositiva, y siendo que hay un 20% de datos faltantes en la variable edad, lo que vemos es que al reemplazar los datos faltantes con menos 1, hay una acumulación de observaciones alrededor de este valor, mientras que si reemplazamos los datos faltantes por 99, naturalmente hay una acumulación importante de observaciones alrededor de este valor. Ambas imputaciones distorsionan claramente la distribución original de la variable. Y lo que vemos también es que distorsiona la varianza original de la variable dramáticamente. Fíjate que originalmente la varianza era 194, pero si sustituimos los datos faltantes por 99 se dispara hasta casi 900, mientras que si la sustituimos a menos 1 también se agranda hacia 300. También en este caso enmascara datos extremos. Fíjate que en este caso en la variable original había algunos valores extremos, y al reemplazar estos valores faltantes con menos 1, se enmascara al hacerse la varianza más grande esos valores extremos. Finalmente, en esta tabla podemos ver también el efecto de la imputación en la covarianza, en este caso de la variable edad, con la variable precio. Vemos que la covarianza original era 136, si imputamos con 99 ahora es de menos 38, y si imputamos con menos 1 ahora es de 177. Es decir, para aquellos casos en donde los datos faltantes sean importantes, como en este caso del 20%, hay una distorsión considerable en la distribución original de la variable y su relación con otras variables en el dataset. ¿Esto es importante? Depende de qué algoritmo querramos utilizar. Probablemente no sea importante para árboles de decisión, pero sí es importante para modelos lineares, y también depende de si el hecho de que el dato faltante es indicativo de la predicción o no. Todo esto, lamentablemente, hay que corroborarlo luego de hacer un estudio de los datos. A continuación, abrí el Jupyter Notebook, en donde vas a encontrar cómo implementar sustitución por valores arbitrarios utilizando un pandas, y cómo afecta esta técnica la distribución de las variables. Nos vemos en el próximo video.